Pusimos en marcha por tercer año consecutivo el programa de salud escolar, que significa ni más ni menos que a más de 10.000 chicos entre 6 y 12 años les comenzamos a hacer con el Estado Municipal controles de tipo clínico, médico, oftalmológico, odontológico, nutrición que es más que importante, talla, peso. Es clave que nosotros cuidemos a los chicos, que el Estado Municipal esté presente en este sentido, porque pensamos que es la forma de incluir, de generar derechos y de construir presente y futuro. Así que todas las escuelas públicas del distrito van a tener la presencia del Gobierno Municipal, de todo el área de salud. Nosotros tenemos distintos tipos de programas que se incorporan con la atención a las chicas y los chicos de Burlingham, Cuarto del Agua, en donde más de 1.700 chicos que cursan el cuarto grado de las escuelas públicas aprenden a nadar. El programa de mi primer viaje de egresados, en donde todos los chicos de las escuelas públicas por tercer año consecutivo, el municipio le hace el aporte del viaje de egresados, en este caso a Temayquén. Es incluir en un momento muy difícil de la Argentina, donde vemos que el Estado Nacional se retira, el Estado Nacional no protege a los vecinos, no protege a los ciudadanos. Nosotros en Burlingham hacemos todo lo contrario. Los abrazamos, los protegemos, los cuidamos y le generamos claramente la posibilidad y el derecho de que tengan futuro. Nuestra Universidad Nacional y Pública, que creemos que a partir de la cercanía da la posibilidad de que se incluyan, en este caso, más de 6.000 alumnos que cursan estudios terciarios en la universidad más joven de la Argentina. Frente a lo complicada que son algunas declaraciones que se generan desde los representantes del Estado, nosotros creemos todo lo contrario. La cercanía, la enorme posibilidad y el enorme derecho, como decimos siempre, de que los pibes y las pibas y los vecinos de nuestros barrios puedan ir a la universidad en su distrito, en su barrio, en su localidad. Y frente a un gobierno que todos los días se contrae, que todos los días se retrae, frente a un gobierno de ricos para ricos, nosotros creemos que con la educación incluimos.